¿Sabías que para tramitar licencias o títulos profesionales para conducir, primero debes obtener el certificado de aprobación del curso o la certificación de saberes ante una escuela autorizada o cualquiera de las oficinas del INTT? Según lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Transporte Terrestre y la Providencia Administrativa 013-2021, te explicamos la clasificación de licencias para conducir. Licencia de primer grado a partir de los 14 años para conducir vehículos de tracción humana y animal. Licencia de segundo grado a partir de los 16 años para la conducción de motocicletas. Licencia de tercer grado a partir de los 16 años para conducir vehículos particulares y de carga hasta 2.500 kilos. Licencia de cuarto grado a partir de los 21 años para el transporte de personas hasta 12 puestos y el transporte de carga hasta 6.000 kilogramos. Licencia de quinto grado a partir de los 25 años para el transporte de personas hasta 33 puestos y el transporte de carga hasta 9.000 kilos. El título superior profesional a partir de los 30 años para el transporte de personas superior a 33 puestos, superior a 9.000 kilos y toda la clasificación de carga de alto riesgo y sustancias peligrosas. Si necesitas conducir fuera del país, te informamos que a través de nuestro portal web puedes solicitar la certificación de datos con efecto consular o carta consular, la cual recibirás de manera digital con apostilla electrónica gracias a nuestro convenio con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Gracias por ver el video.